¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os traigo un cheesecake marmolado de chocolate blanco y negro. Una delicia que no os podéis perder. El cheesecake de hoy es horneado. Y eso hace que tenga una textura muy rica y cremosa por dentro. Aunque os tengo que confesar que no tengo muy claro si prefiero los cheesecake sin horno o los que son horneados como éste. Porque la verdad es que me gustan de los dos tipos. Y si a vosotros también os gustan tanto como a mí, en la cajita de información de este vídeo os dejaré el enlace directo para que veáis todas mis recetas de cheesecake. Allí encontraréis recetas con horno y sin horno para que vosotros mismos decidáis cuál es vuestro favorito. Lo que sí os puedo decir es que éste en particular se ha convertido en uno de mis cheesecake preferidos. No sé si es por el chocolate, por la fruta o por la base de galletas Oreo. Pero la combinación de todo esto lo hacen realmente delicioso y muy apetecible a la vista. Os cuento que en el vídeo os doy mis mejores trucos para que hagáis un horneado perfecto y os salga un cheesecake sin grietas, cremoso por dentro y sobre todo buenísimo. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Empezamos haciendo la base. Y para ello tan solo necesitamos galletas Oreo y mantequilla sin sal. Trituramos las galletas Oreo en un procesador de alimentos o con una bolsita y un rodillo. Si queréis podéis sustituir las galletas Oreo por cualquier otra galleta de vainilla, de chocolate o del sabor que más os guste. En ese caso debéis tener en cuenta que las galletas Oreo tienen relleno y por lo tanto si utilizáis una galleta sin relleno debéis utilizar 100 gramos de mantequilla en lugar de 60. Cuando las tengamos totalmente trituradas las ponemos en un bol amplio y nos llevamos la mantequilla para derretirla en el microondas o en un cazo a fuego bajo. Una vez líquida la vertemos sobre las galletas trituradas y mezclamos hasta repartir bien la mantequilla. En esta ocasión voy a utilizar este molde de silicona. Es desmontable y mide 18 cm de diámetro y 8 cm de alto. Ahora ponemos todas las galletas trituradas en su interior y las aplastamos un poco con una espátula o una cuchara hasta dejar la base lo más plana posible. Si no tenéis un molde desmontable no os preocupéis porque podéis forrar cualquier molde apto para horno que también quedará muy bien. Hecho esto lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius preferiblemente con calor arriba y abajo durante 10 minutos. Pasado este tiempo lo sacamos del horno y lo dejamos reposar a temperatura ambiente. Y mientras se enfría vamos a preparar el relleno. Para ello necesitamos queso crema o de untar tipo Filadelfia o Finlandia, chocolate negro, chocolate blanco, nata para montar, crema para batir o crema de leche, azúcar blanco normal, huevos, fécula de maíz o maicena y opcionalmente un poquito de esencia o de extracto de vainilla. Vertemos 80 ml de la nata sobre el chocolate negro y los otros 60 ml sobre el chocolate blanco. Ahora nos llevamos los dos tipos de chocolate para derretirlos en el microondas o a fuego bajo. Una vez esté todo completamente fundido tendremos una especie de ganache con ambos chocolates. Así que las dejamos reposar a temperatura ambiente para que enfríen un poco. En un bol aparte ponemos el queso crema, el azúcar y la vainilla. Y lo batimos a velocidad baja durante un minuto o hasta que veamos que el queso está más blandito y todos los ingredientes están bien integrados. Por otro lado mezclamos con un tenedor los tres huevos. Y ahora mientras batimos a velocidad baja los añadimos a la mezcla de queso en tres partes, que sería más o menos como añadirlos de uno en uno. Tan solo tened en cuenta que se haya integrado la anterior ración de huevo antes de añadir la siguiente. Como hemos batido los huevos previamente se integrarán mucho más rápido. Os cuento que este sencillo paso es muy importante para evitar grietas en nuestro cheesecake. Ya que una de las causas de las temidas grietas es el exceso de batido. Cuando hayamos integrado los tres huevos con la ayuda de un colador añadimos la maicena. Que si queréis la podéis sustituir por dos cucharadas de harina de trigo común todo uso. Mezclamos un poquito con la batidora apagada para que no salga volando la maicena. Y luego batimos nuevamente a velocidad baja durante unos segundos más hasta integrarla por completo. Antes de ir al siguiente paso comprobamos que todo está bien integrado y que no se han quedado ingredientes sin mezclar en el fondo del bol. Si es así dividimos la mezcla en dos partes. A una de ellas le agregamos la ganache de chocolate blanco y la integramos con una espátula o una cuchara. Aquí ya nos aconsejo seguir utilizando la batidora eléctrica para no sobrebatir la mezcla ya que no queremos que nuestro cheesecake se agriete. Aunque si eso llegara a suceder tampoco os preocupéis porque es algo simplemente estético. El cheesecake va a estar igual de rico. A la otra parte de mezcla de queso le añadimos la ganache de chocolate negro y también la integramos con una espátula. Si queréis podéis reemplazar el chocolate negro por chocolate con leche. Pero ya os digo que si sois chocolateros como yo así tal cual está la receta os va a encantar el resultado final. Ahora que ya tenemos las dos mezclas listas las vamos añadiendo sobre las galletas Oreo intercalándolas entre sí. Para que me resulte más práctico yo estoy utilizando una cuchara para helados. Pero si no tenéis ninguna cuchara como estas a mano podéis utilizar una cuchara normal tranquilamente. Y como veis aquí no hay ningún patrón a seguir a la hora de poner las dos mezclas. Podéis acomodarlas como mejor os parezca. Ya os digo que sea como sea que las pongáis os va a quedar muy chulo y sobre todo muy rico. Cuando ya tengamos las dos mezclas en el molde hacemos unos remolinos con un palillo para mezclar un poquito ambos sabores. Ya veréis que enseguida empezaréis a crear diseños preciosos y llamativos que decorarán vuestros cheesecakes. Os confieso que este momento es súper relajante para mí. Aún así os aconsejo que no estéis demasiado tiempo haciendo remolinos. Ya que de lo contrario los sabores se mezclarán demasiado y no se verán diferenciados. Evidentemente saldrá igual de delicioso. Pero lo bonito de esta técnica es que se distingan de ambos sabores. Colpeamos un poquito el molde sobre la mesa de trabajo para quitar las posibles burbujitas de aire que se hayan podido crear en la mezcla. Y ahora sí lo llevamos al horno precalentado a 160 grados Celsius preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador durante 50 minutos. Pasados los 50 minutos apagamos el horno. Y dejamos el cheesecake dentro con la puerta del horno cerrada durante 30 minutos. Luego abrimos el horno y dejamos la puerta entreabierta durante 15 minutos más. Ahora ya lo podemos sacar. Como ya no está tan caliente lo podemos tocar directamente con las manos. Ponemos el cheesecake sobre la mesa y lo dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que enfríe. Una vez haya enfriado lo llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 4 horas. O si lo podéis dejar hasta el día siguiente mucho mejor. Cuando esté completamente frío le pasamos una espátula alrededor para despegarlo de las paredes del molde. Retiramos el molde y ya podemos ver lo bonito que ha quedado. Si queréis ya lo podríamos disfrutar así directamente. Pero os confieso que me gusta mucho más cuando lo decoro con un poquito de ganache o sirope de chocolate. La verdad es que me encanta como se ve el chocolate cayendo por el cheesecake. Me parece que queda súper apetecible. También podemos poner frutas alrededor. Yo he elegido fresas, frambuesas y arándanos. Ya sabéis que me fascinan estas frutas. Pero vosotros podéis poner la fruta que más os guste. Y así es como se ve nuestro delicioso cheesecake marmolado de chocolate blanco y negro. Ya solo nos queda cortar un trocito para que veáis que textura tan suave y cremosa tiene este cheesecake. Y mirad su interior, se ve realmente delicioso. Aparte de la textura tan rica que tiene, si os gusta el chocolate os aseguro que su sabor os parecerá espectacular. Y como habéis visto el cheesecake quedó perfecto y sin ninguna grieta. Así que si seguís todos los pasos tendréis un cheesecake tan bonito y delicioso como este. Espero que lo probéis. Ahora vamos a descubrir a los Cupcakers que me etiquetaron en Twitter, Instagram o Facebook. Y que entran en el Salón de la Fama de esta semana. Carla ha hecho este hermoso pastel de números. Citlaly ha preparado este precioso pastel unicornio. Ariel se animó con este impresionante brazo de gitano. Sassil nos muestra su delicioso tiramisu de Nutella y Coco. Jacqueline ha preparado este refrescante pie de limón. Y Paulette que ha hecho este rico brownie cheesecake de Oreo. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas. Y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el viernes que viene con una nueva receta. Hasta pronto Cupcakers.